Tampoco he tardado demasiado tiempo entonces Que, que he matado a una serpiente sin querer Y se ha picado, se ha picado Ahí Me ha drogado y me ha dicho Eh, que no te quiero ver ni en pintura Y yo Bueno En tus misiones me he cargado Eh, muy bien, pero El Gus vendiéndole no te da experiencia de rol Y yo lo que quiero es experiencia de rol ¿No? O sea, lo que está haciendo es pasarme el rol al cien por cien Y con Gus, que yo sepa, no se puede Que yo sepa Ojo, que si se puede Y me lo decís ahora en un momento Me hacéis un favorazo, eh Vale, pues lo voy a buscar en internet Espérate Y como busco esto ¿Maneras de ganar experiencia en naturista? Es que me va a salir cualquier cosa, tío RDO Esto es 2018 Así que algo me dice que esto no va a ser Me dan No me sale Ya ha llegado y no me ha salido nada A ver, señora ¿Va a seguir picado conmigo o me va a dejar hacer sumisiones? No me llamo, ¿sabes? Lo dejo a mis amigos Escucha aquí Tengo mi ojo en ti después de lo que has hecho Tengo que decirte La última noche estuve con un paquete de pecaras ¡Eso fue mágico! Me dejaron entrar Me aceptaron como uno de ellos Nos rígamos Y nos lloramos Pero ya te digo Es que lo hago con todos los roles Lo hice con cazar recompensas Lo hice con el licorista Lo hice con el coleccionista Y ahora me toca Pues el licorista, no coño El naturista Luego me haré el pase con el comerciante Seguramente Que es básicamente cazar, 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 cazar Y seguir cazando Y ya está Aprovechar esta actualización Porque ahora aparece un cojón y medio de animales Y ya está No me complico la vida En el juego Ciento y pico ya 120 diría yo Dejad jugar como Ocho meses Quizás No, descansar, no, coño Esa mina Se llega al 29 A mí, para mi gusto Este juego es muy bueno Pero tiene muchos fallos muy tontos La ejecución es muy mala A ver, yo, por ejemplo Soy una persona que normalmente No tira por online Para streamear Excepto de este juego Porque Me monto mis paranoias Y he tomado por culo Es rollo Guau Pues hoy no me apetece nada jugar a esto Voy a dedicarme un día De tranquileo A cazar A hablar Y poco más ¿Sabes? Pensaba que iba a estar más cerca ¿Sabes? No Me hice comerciante Y después de una gran cacería Creo que se pierde la mitad O más por el camino ¿A qué te refieres Con que se pierde Por el camino? Ni no entender Esa referencia Eh, se ha desaparecido ya Vámonos Eh, porque de una 15 pieles Que recoges Creo que llegué a vender 7 o 8 Yo es que no vendo pieles Yo Eh Te aconsejo Que Hagas cuerpos enteros Siempre Siempre es mucho mejor Aunque solo puedes llevar uno Eh O bueno Luego Puedes Recoger hasta 5 Creo recordar Con la Carreta Jeje Que gracioso Vale Aquí hay un captor Hay un captor Ya no hay ningún captor Ya no hay ningún captor Ya no hay ningún captor Vale El cuello Vale Está arriba Está vibrando Supuestamente hay algo como super obvio aquí Ah, vale Es la planta Va a estar arriba, ¿sabes? O sea... Este ya lo he hecho varias veces ¡Hala! 120 Este juego, sobre todo Eh... Yo lo aconsejo a gente que tenga cierta ansiedad ¿Vale? Un juego que... Es un juego... Que lo aconsejo cuando... Estás... Con mucha ansiedad, ¿sabes? Con... Rollo... Que quieres pasar De... De todo Te pones Modo defensivo Porque si no te va a crear más ansiedad todavía Y juegas Tranquilamente Paseas Eh... Comercias Haces... Haces... Distintas... Cosas Pero lo... Lo importante es eso Que... Pases Vayas haciendo... Pues... Cosas Sin más No está donde siempre Esto es arriba o abajo Coño, ¿qué te ha pasado, tío? Espera, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Me están atacando castores? De todo lo que me esperaba que me atacase No me esperaba castores Sí, sí, ahora voy, ahora voy Espérate Uy, vaya patada Tú ¿Cómo? 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 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Me gusta esta misión ¿Qué? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No sé si el castor este legendario va a ir a por mí o va a huir. Pero yo estoy aprovechando como un puto campeón. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario. Vale, de putísima madre. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. No sé si el castor este legendario va a huir. que si salen caron está están tirados de precios y 200 son 8 pavos y con 200 te puedes sacar hasta 70 pavos están tirados de precio es más de hecho voy a comprar ahora que no valía la pena dice vale voy a gastar todas vale voy a gastar todas y vamos a comparar lo que me gasto con lo que gano vale ayer vendí todo es más no voy a vender los los legendarios va a vender solo lo normal se va a ganar una mierda porque todo lo que he hecho ha sido legendarios pero bueno vale para hacer un un cambio hay mierda es verdad ardillas no lobo ardillas no ten cuidado que todavía te la lía qué eres vale 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 15 me quedan. 15 me quedan. Por cada muestra que vendas, por cierto, son 50 de experiencia. Eso también es importante. Por si quieres subir rápido de nivel. Da igual que muestra. Y luego están las legendarias, que son 300 de experiencia. Este creo que no lo tenía, así que este ni siquiera lo voy a poder vender. Liebre. Aquí está. Tejón, no sé si tenía. Creo que tampoco. Un ciervo. Cuatro. Cinco si tiene muy mala puntería. El que más tarda, siempre, el que más tiros vas a tardar en tumbar es el... La variante legendario de cada animal. Ahora, por cada legendario son una pasta y media. Legendario es una pasta. Son 50 y pico pagos por... ¿Sabes? ¿Qué ventaja tiene? No sé. Pa' mí es como un carnicero normal y corriente, ¿eh? Bueno, sí que le puede vender pieles legendarias. Y te da... Como en el campaña. El rollo que puedes tener trajes de esos animales legendarios. Más allá de eso, creo que nada. También te digo que a Gus no lo he probado casi porque tienes que cazar y ya has visto que esta se pica. Y no me merece la pena que se pique cuando quiero subir unos avalarios. Sí, básicamente. Avalarios y trajes. Trajes completos también. O sea, el rollo el de lobo. Que el de lobo lo quiero yo. El de lobo me gusta. Es como muy... Muy gore, entre comillas. No, gore no será la palabra. Que me gusta. Ya está. Yo ya te digo. De ese tío no investigue qué puedes hacer realmente. ¿Qué mierda? El último tiro le he fallado. Bueno, da igual. Ahora me he quedado cero, ¿vale? Tenía 28 tiros. En 28 tiros, a ver... No, tenía 73 tiros. Voy a contar también el legendario, aunque no lo vaya a vender. ¿Vale? Yo ya te digo. ¿Qué mierda? Claro, se me ha apostado ahora El equilibrio 22 Vale 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 Vale